hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagallan chicos vamos a terminar Assassin's Creed Brotherhood ya que en el último episodio nos faltó muy poco la verdad pero decidí opté por hacer un nuevo episodio porque la verdad que ya habían pasado los 45 minutos de vídeo y dije bueno ya es demasiado para ustedes y probablemente nadie lo vea o probablemente el 2% de la gente lo vea o probablemente el 1% de la gente lo vea o se pueden ir a la concha de su madre pero no sé, da igual ya estamos fuera de la nimbus Desmond Miles es lo último que queda aquí ya no vamos a entrar nuevamente la nimbus, no creo, lo dudo ¿Cuánto habéis tardado? ¿Qué lugar es este? Santa María de Aracel. ¿Ves las columnas en las naves? Levantadas sobre ruinas romanas y dicen que esta iglesia se construyó sobre el antiguo templo de Juno Me gusta el techo ¿Así que te gusta el techo? Oye, con eso te escribes una guía de viajes No sé cuánto, cuánto sea la verdad ¿Ahora dónde? Hay algo ahí arriba Bien, nosotros nos quedamos aquí y rezaremos o algo O rezaremos o algo Bueno, ya sabemos La misma puta mierda de siempre No esperen algo diferente porque es así y va a ser así siempre Y como yo me quiero dar la vuelta a la saga entera Me tengo que acosmar No nos hicimos para ser sabios Y ahora son nuestra última y débil esperanza Tú eres ellos Oh mierda No puedo creerlo Coséis el potencial del entendimiento Pero rompisteis nuestras herramientas O las usasteis para mataros Hemos destruido las que pudimos Y hemos sellado todas las demás No me jodas Por favor Yo creo que aquí me voy a demorar muchísimo Más de lo que me he demorado en cualquier otro lugar Probablemente no sé Por lo que acabo de ver O sea De que esa weá Esa weá de aquí Esa weá de acá No tiene O sea No sé weá Es diferente a cualquier otra weá Que me he tirado Por lo menos Les dije Es diferente a cualquier otra mierda Que me he subido Es diferente Completamente diferente Weá No tiene un agarre O sea No tiene un No tiene un fin Sino que te puedes Seguir dando vueltas Seguir dando vueltas Seguir dando vueltas Seguir dando vueltas Y eso me hace más Más pendeja la vida Y como yo también detesto La puta concha sumada Hijos de la perra Weá En serio weá Detesto esta weá Amo el juego Pero detesto escalar Detesto O sea Me gusta escalar Pero no me gusta Tengo que estar saltando De un lado a otro De espalda Es una puta mierda En serio Ya la pregunta es Para qué puto lado es Hermano Para allá No Esa es Esa es Ese puto pilar Que está ahí No 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 tiene otra explicación Vamos a ver Por favor En este episodio Quiero acabar con esto No quiero hacer otro episodio más En esta misma mierda En serio Porque Para qué Para qué Si Si yo fuera un experto O sea Ya lo hubiera logrado De hecho El tema es Que no se Para qué lado Saltar O sea Para el lado Que salté Supuestamente Debería De ser Supuestamente Debería Supuestamente Pero no No alcanzo Llego No llego No 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 me resusta No sé Tal vez Ni siquiera Es para allá O sea Tal vez Simple y llanamente Es el otro escalón De allá O sea La otra mierda Del fondo O sea Esto puede ser Que no me haga Terminar el juego En serio Estoy frustradamente Frustrado Con esta Llego Cinco minutos Todo Para llegar A esto Y no terminarlo Por esto Es como Sería como O sea Weón La peor Puta mierda Que podría existir En tu Puta perra Vida Weón Aquí yo sé Que es Si yo salto Si yo salto Debo Debo saltar Hacia el lado Derecho Pero No me sale Es o derecho O izquierdo En base Dependiendo Pero Es derecho O izquierdo Claro He pasado Millones de acertijos Y millones de mierdas Y millones de hueás Y millones de saltos Y millones de millones de hueás Pero Esta hueá Es diferente Y como es diferente Me lo hace más difícil Debería ser Hacia arriba Debería ser Hacia La derecha Hacia la izquierda Debería apuntar Mi cara Hacia donde salto Es que es muy diferente A lo que he visto El salto es el mismo Pero La hueá Donde te agarras Es una hueá Que nunca había visto O sea Por ende Si el salto es el mismo Debería ser lo mismo Fíjense Ahí puedo hacerlo Perfecto Ahí puedo hacerlo Sí Bacán Pero Este salto No puedo Ahí está Bien Puto No lo puedo creer Me voy a venir No voy a venir Ni en tu cara No voy a venir Algo se ha abierto Aunque No todas Y no hacen falta Muchas Para destruir El mundo Esto es un lugar Seguro Eterno Para guardar Objetos Palabras Sabiduría Pero no Creo que ya entendí Creo Que ya entendí El tiempo Llegaba la muerte Como saltar De un lugar A otro Podremos Volver Ver más allá De ella Ir a la izquierda Si viene por la derecha Pero al final No alcanza todo Nunca se cansa Jamás No podemos evitar Su abrazo Luego por siempre Por fin Allá vamos Anda Eso no estaba En los planos Desmond Baja aquí Enseguida Sea lo que sea No hace nada Un callejón Sin salir Hermano Todo tiene Todo tiene un porqué En esta puta vida Todo tiene un porqué ¿Qué está pasando? Se los dije Oye Si quieres matarnos Tendrás que esforzarte Un poquito más Estamos aquí Ahora esa contraseña Si son No se equivoca Nunca me equivoco Ya ¿Y lo del callejón? Eso no cuenta Me entendiste mal Ya Yo creo que lo más lógico Es por acá ¿Crees que no se entenderá? Tú dilo Vale 72 Venga Tú primero Tenéis que ver esto Ahí está Lehen El fruto de Lehen El fruto está justo En el centro Averigüemos Dónde están los templos No te escucho nada No te escucho nada No te escucho nada O convertirás esta sala En un platillo volante Y nos escuchará Cien años Podría estar hablando Y aún así No os conoceríais Tenéis cinco sentidos Nosotros seis El sexto Nosotros Por protección Ahora nunca Podréis saber Solo intentar Matisbar Podéis ver Oler Saborear Local Oír Pero no alcanzar El conocimiento Esto es un poco más fácil Que lo que estábamos haciendo Un poco más Ya como por lógica Tú ya no has desencriptado Viste que haber aprendido Un poco más Pero Si no aprendiste A mirar Estás malo Bueno Después Cuando el mundo Estuvo desecho Quisimos transmitirlo En la sangre Hicimos unidos A nosotros Creéis el brillo Del saber Oís palabras Sabias Pero no Conocéis No 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 me dejes Deberíamos haberos pegado como erais. Es difícil resignarse a ello, sabiendo lo que sabemos. Estamos esperando Desmond, vendrás aquí, lo activarás y no sabrás cuando sea demasiado tarde. ¿Has oído algo de eso? ¿Algo de qué? ¡Qué verga! ¡Gracias! 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 Eso es lo que siento y pienso de ustedes, güey, verga. Amo este juego, pero detesto esta jugada, loco, güey. Tienes que mirar, observar muy bien lo que chucha vas a hacer, porque si no observas, no te vas a sacar la concha de tu madre y te vas a frustrar la vida entera. Puta de Nantes, hace un ratito, no sé qué pasó, pero algo pasó. Y la guayad es que piseo una mierda y se acabó todo. O sea, se cerró absolutamente todo, algo pasó. No sé si es por tiempo, por qué chucha o por qué. Tal vez es por tiempo. Porque, por ejemplo, ahora no se está cerrando, pero... Supongo que tiene que haber alguna forma de poder, o sea, de poder recuperar lo que perdiste, o sea, Estando del otro lado, ¿no? Por ejemplo, pareciera que ese de ahí no es el que yo tenía que haber apretado. Si no, si, es por tiempo. Es por tiempo, así que bueno, voy a tener que hacerlo o no. Y esto es como lo único que te dan como para poder volver sin irte tan lejos. Pero ya lo acabamos de ver, ¿no? Se cerró, o sea, se bajó solo, es por tiempo. Y yo elegí mal, en vez de haber ido por el otro camino, fui por el camino donde estaba la barrita hacia abajo. Y obviamente me equivoqué, y obviamente la cagué. Y obviamente... No lo pude lograr. Y eso es como la música de Stranger Things. Una hueá así. Fíjense que ambas hueá están... Están súper raras, weón. ¿Se podrán agarrar? ¿No se pueden agarrar? Y qué vergas es. A ver. Ya, ya entiendo. Más o menos entiendo. Tienes que esperar a que suban. Soltar en el momento cuando están bajando. Esa es la única solución que hay. Porque de lo contrario no puedes. Fíjense que las huevas se bajan. Y ahí no sacas nada. Por lo menos en esto no me siento tan mal. Porque sé que tengo más posibilidad de lograrlo. Aunque el otro igual lo logré, pero no siento más confortable con este tipo de cosas. Ahora, igual tengo la duda porque no estoy seguro si es que realmente es lo que estoy diciendo. Porque si fuera el caso tendría que saltar justo en el momento donde esta hueá se guarda. Que debería ser pronto. Ahí se va a apagar. No, no sé. Durán por luces. No puedo subir, bueno. No puedo subir, bueno. No puedo subir. Ahora mi pregunta es. Si es que no es como yo pienso que es Entonces como es O sea yo pensé y dije Bueno ok hay que esperar a que la weá se vaya Para que vuelva a la posición normal Eso fue mi lógica Mi lógica Ahora Lo raro es que claro Aún así Aún Aún estando en la posición normal O sea aún estando ahí No es posible No hay una forma De poder agarrarte a esa weá A menos que te puedas agarrar Pero no puedo No puedo No puedo Y esa es el último La última weá que hay que hacer No hay Entonces ahora mi pregunta es, ¿Valdrá? Fíjense que por allá no puedo ir, no me deja. No puedo. Simple y llanamente no puedo. Y quiero darme vuelta a Assassin's Creed weón, como todos ustedes quieren ver esta weón, igual que yo. Bueno estaba pensando más o menos... Porque hay algo que no está bien acá. Hay algo que no está bien, o sea... No tiene mucha lógica lo que está pasando. Porque no debería pasar, o sea, debería estar todo bien, ¿entienden? Yo sé que este es el final de Assassin's Creed, o sea, lo tengo clarísimo. Del Brotherhood este es el final, o sea, no hay otro final. Ni nada, aquí, este es el final. Ahora, hay algo que está suced... Hay algo que está sucediendo dentro de esto que no me cuadra porque... No tiene mucho sentido el hecho de que yo haga la weá y... Estén hacia abajo las palancas, ¿me entienden? No sé, no me hace sentido. No sé, no me hace sentido. No, no, no. O sea... No, 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 no... O sea, las palancas están así. Fíjense... O sea... ¡Gracias! 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 ¡No me calza! Bueno, no me calza, no me calza, buen Porque yo he visto...mire, sinceramente chicos Vi un video de un tipo que hizo esta weá Igual que yo Y a él se le levantaron las palanquitas, o sea, las palancas no estaban hacia abajo ¿Por qué yo tengo las palancas hacia abajo? El tipo hizo exactamente lo mismo que yo estoy haciendo Exactamente lo mismo que yo estoy haciendo Y no sé No sé No me, 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 no me cuadra esta wea ¿Por qué? ¿Por qué a mí, weón? ¿Por qué siempre a mí me pasan estas mierdas, loco? Veo, veo, veo otra gente que tiene el mismo fin, o sea, que va igual que yo así Igual, igual que yo Y weón, le salen las palancas bien y a mí me salen las palancas mal ¿Cuál puto madre es el fruto de la... No, no, aquí hay algo mal Porque a toda la gente le sale esta wea Pero... Pero... Le sale... A ver, ¿cómo les explico? Si... No Le sale el final, pero le sale el final... Eh... O sea, les salen las mierdas, estas flacas... A los costados... A mí no... Prefiero reiniciarlo y ver qué pasa, porque... Se quedan las tipas a los costados... Se quedan las tipas a los costados... Si das a todas, puede que llegue energía a la plataforma central... O convertirás esta sala en un platillo volante... Y nos esfumaremos... ¡Piénsatelo! Vida nos podría estar hablando... Y aún así no nos conoceríais... Tenéis cinco sentidos... Nosotros seis... El sexto voz lo dimos... Por protección... Ahora nunca podréis saber... Sólo intentar... Atisbar... Podréis ver... Oler... Saborear... Tocar... Oír... Y es una, ¿ok? Tienen que estar todas... Porque si no están todas... Y a la segunda... Habla, habla... Mija, por favor... Te necesito... No te vayas de acá. Ven, ahí está bien ahora. ¿Qué verga había pasado delante, weón? ¿Por qué? No había... Es difícil resignarse a ello. Sabiendo lo que sabemos. Miren. Estamos esperando, Desmond. Vendrás aquí. Lo activarás. Y no sabrás cuando sea demasiado tarde. ¿Has oído algo de eso? Algo de miedo. ¿Vieron o no? ¿Vieron o no vieron? Lo estaban trolleando. Me trollearon todo el camino, weón. Oh. Oh, ya entiendo. Ya entiendo. Solo tengo una vez. Una puta vez para hacerlo, weón. Tienes una vez para hacerlo. Un intento, o sea, un intento. Si en ese intento no lo logras, bueno, te puedes pudrir, porque no lo vas a poder hacer. ¿Qué de esas cosas que salen delante parecen interruptores? Si das a todas, puede que llegue energía a la plataforma central. O convertirás esta sala en un platillo volante. Y nos estáis. Bien años. Podría estar abiertas. Y aún así no nos conoceríais. Tenéis cinco sentidos. Nosotros seis. Es esto que os rendimos. Por protección. Ahora nunca podréis saber. Solo intentar. Atisbar. Podréis ver. Si ellas se desaparecen, acabó el juego. Es difícil resignarse a ello, sabiendo lo que sabemos. Estamos esperando, Desmond. Vendrás aquí, lo aceptarás y lo sabrás cuando sea demasiado tarde. Ahí salió bien. ¿Has oído algo de eso? ¿Algo de qué? Ahí está. Lo conseguimos. No puedo creer que estemos aquí. ¿Dónde están los templos? ¿Qué hago? ¿Lo pregunto? O lo piensas, no sé. ¿Seguro que has hecho la pregunta correcta? Lo conozco. Yo conozco ese símbolo. Eso es un gorro frío. Representa la libertad. Y eso, eso es un ojo masón. Ambos solo aparecen juntos en uno. ¿Qué pasa? No, no puedo moverme. Tu ADN está unido al fruto. Lo has activado. Suéltame. El 72º día antes del despertar. Tú, nacido de nuestra sangre y de la de nuestros enemigos. El fin y el principio. El abordido y el adorado. Comienza el último viaje. Hay alguien que te acompañará a través de la puerta. Aquella que no puede verse. La cruz oscurece el horizonte. ¿Qué estás haciendo? El camino debe abrirse. No puedes escapar a tu cometido. La granza ha de equilibrarse. No es rejoice, nicht. Qué malo una autocha. La lanza te guía hacia ella. Pues tampoco. Debemos guiarte. Pesa en tu otra. ¡No! Está hecho. El camino se abre ahora ante ti. Ya solo queda ella por hallar. Despertar al sexto. Ve. Solo. Y acabó Assassin's Creed Brotherhood, chicos. Así que, bueno, son 33 horas, 30 horas, por ahí. Como el otro, 30 horas, 33 horas también. Así que nada, chicos. Ya saben. Suscríbanse. Dejen like. Comenten. Compartan el canal. Y los veo pronto en otros videos. ¡Suscríbete al canal!